La realidad que mata, es así de sencillo, pero tremendamente duro para la familia. Yo estoy con Nathalie, la hija de ella, hace un año, este domingo recién se cumplió un año después de su muerte. Acá está a mi espalda la foto de ella, una joven de 18 años que estaba haciendo su práctica, encontró la muerte al interior de su hogar y lo peor de todo, escuchen por favor lo que voy a decir, amamantando a su hija que está justamente en brazos de su abuela. Una historia llena de tristeza, de angustia, producto de lo que hablamos, de tener vecinos, por ejemplo, narcos, que hacen y deshacen en los distintos barrios de nuestro país, especialmente donde estamos parados, por ejemplo, en la región metropolitana. Así que voy a conversar contigo, gracias por aceptarme, para poder contextualizar cómo fueron los hechos, porque realmente son tremendos. Sí, pues bueno, fue un 11 de septiembre del año pasado, fue cuando mi hija, como justamente decía usted, estaba amamantando a mi nieta, le llegó la bala por la espalda y se le incrustó en la costilla y le rompió todos sus órganos por dentro. Ella en ese momento vomitó y se orinó y murió en un instante. Ahora de cierta forma le salvó la vida, le salvó la vida a su hija, porque finalmente la bala no salió, entonces, sí, a la hora que sale, mueren las dos. Te escucho, Max, vamos a volver. 18 años, producto de un disparo, estaba al interior de su casa, lo peor de todo es que estaba amamantando a su pequeña. Imagínate la situación, lo difícil, ya nos contaste el contexto. Uno le dice bala loca, pero no es bala loca finalmente, porque hubo rencilla afuera de la casa en la que vivían en ese entonces, ¿no? Sí, en ese momento sí, estaban haciendo balacera entre dos pandillas, se supone, pero ahí no son balas locas, porque las dispara uno, las dispara un delincuente. No, son balas locas, para mí no son balas locas porque son percutadas por una persona. Yo te preguntaba y te decía, Natalie, ¿era pan de cada día el tema de los disparos, los fuegos artificiales? Sí, es pan de cada día ya, es pan de cada día, todos los días, fin de semana, balazos, fuegos artificiales. Era cosa de que uno tenía que saber esconderse abajo de la cama cada vez que hubiesen un fuego artificial o disparo. Y que a los niños no se les puede explicar la diferencia entre las dos cosas. También lo decía ayer Linda, ¿cómo le explico a mi hijo que es un fuego artificial y no una bala? Exactamente, no se les puede explicar a unos niños chicos. Y otra pregunta, ¿cómo es convivir, por ejemplo, con un vecino narco? Es difícil, es difícil porque que le lleguen a reventar las casas, que llegan peleas, que se ponen a discutir con gente, que salen y se ponen a disparar como locos, es difícil convivir con gente así. ¿Qué hace, por ejemplo, uno, porque la autoridad te dice, hay que denunciar? La gente, tu vecino, denuncia, denuncia. Es que no se puede denunciar, ¿por qué saca uno con denunciar si el Estado no nos cuida? ¿Qué saca uno con denunciar si uno va a salir a la calle? ¿Qué saben si uno de ellos mismos nos va a hacer algo a nosotros? O sea, nosotros vivimos encerrados y ellos viven libres en la calle. Vamos a ir desglosando todo esto, Angélica, Sergio, porque queremos hablar de los focos artificiales, cada cuánto tiempo, el tema de la palacera, los ajustes de cuenta, el miedo. Hay toda una historia en los diferentes barrios y que esta vecina quiere contar. Queremos agradecer primero que nada la confianza de Nathalie para con nosotros para poder conversar de esta situación que, como a ella, le ha afectado directamente y su caso no es el único. Son cientos, son miles las personas que están viviendo ese tipo de situaciones en nuestro país. Queremos conversar con Eduardo Vergara, que estuvo ayer con nosotros también, director ejecutivo de Chile 21. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Nathalie plantea que, según ella, la invitación a denunciar, a hacerse parte de un proceso policial, no es lo que acomoda porque se siente amenazada. Se siente en un espacio donde no hay seguridad en ningún tipo de instancia. ¿Cómo podemos responder a esa inquietud ciudadana? Lo que estamos evidenciando en los barrios de Chile es prácticamente el fracaso del Estado. Y cuando el Estado fracasa, además va de la mano no solamente con la expansión del narcotráfico y el crimen organizado, sino que además se desploma de la desconfianza de la ciudadanía en el Estado mismo. Ella también nos decía, ¿qué saco con denunciar si por un lado no va a pasar nada, pero por otro yo me voy a sentir más amenazada porque puedo ser víctima de una represalia? Y la verdad es que, en parte, tiene la razón. Y eso es lo doloroso que tenemos que reconocer. Porque la autoridad, y a mí que también me ha tocado estar trabajando desde el gobierno en temas de seguridad pública, sabemos que cuesta mucho entusiasmar a la gente para que denuncie. Pero no lo hacen particularmente porque no creen. Entonces, en esta disputa... ¿Porque no creen en la respuesta del Estado? Bueno, porque cuando tú les preguntas a las personas por qué no denuncian, te dicen, una, porque creen que no va a pasar nada. Segundo, porque creen que las policías van a detener a alguien y al otro día o a las horas va a estar libre. Tercero, porque tienen miedo que vayan contra ellos, ¿no es cierto? Que sepan quién fue el que denunció y los vayan a buscar a la casa. No confían en el sistema de justicia, no confían en el sistema policial. Entonces, la desconfianza que es este abanico tan diverso, hace que al final del día la persona haga una ecuación bastante simple, que creo que nosotros la hacemos todos los días. Y se hace la pregunta, ¿vale la pena que yo denuncie? Corro más riesgo en denunciar que lo que puedo recibir. Y al final del día, cuando se cuestiona el Estado, es eso mismo. Es esta desconfianza en que no está cumpliendo la labor de proteger, pero por sobre todo una vez que sabemos quiénes son y tú haces la denuncia, es también esta desesperación de pensar que tampoco va a pasar nada. Quedamos en un punto neutro, entonces. Es que ese es el resultado bastante lamentable de esta guerra contra las drogas y la guerra contra el narcotráfico. Es ese punto neutro donde cada centímetro que el Estado retrocede es un centímetro que gana el narcotráfico o el crimen organizado. Entonces, esa angustia de sentir que vuelves no solamente a foja cero, sino que muchas veces retrocedes en tu seguridad cuando intervienes en hacer la denuncia o en participar, es el drama que estamos viendo cada día y claramente, y podemos también hablar más adelante de las soluciones, pero claramente, las respuestas que estamos aplicando hoy día y la forma en que enfrentamos este fenómeno tan complejo no ha dado resultado por 50 años, que es hace cuando el presidente Nixon lanzó esta guerra contra las drogas y los países latinoamericanos la replicamos. Así es, Eduardo. De hecho, tenemos una pregunta que nos ha llegado por Twitter. Gracias.